Acá estamos en la Plaza Guadalupe, estamos haciendo el playón deportivo, que es una de las obras que va junto con toda la intervención que le vamos a hacer a la plaza. Y empezamos por el playón, como lo hemos hecho en todas las otras plazas, un playón deportivo que va a tener arrebasque, arcos para fútbol 5, fútbol 6, cancha de volei. Así que es la primera parte, digamos, de la gran obra que vamos a hacer dentro de esta plaza. Bueno, esto comprende no solamente este playón, sino también todo lo que es complementario. Sí, sí, esto va a llevar juegos infantiles, como la otra plaza, va a llevar juegos para hacer deporte también, como la otra plaza, y un sector donde uno pueda estar descansando o disfrutando, digamos, de la plaza. Esta plaza también se trabajó bajo el programa Plaza de mi Barrio, que es un programa participativo, donde se hicieron varias reuniones con los vecinos, se invitaron a los vecinos, nos estuvimos reuniendo en la Escuela 74, que nos prestó el espacio, para también escucharlos a ellos y ver cuáles eran las mejoras y cuáles eran los juegos, las veredas, cómo las querían, qué querían dejar, qué querían... Y bueno, todo eso se tiene en cuenta, la verdad que es un trabajo que está bueno, porque se los escucha a los vecinos de todas las edades, como decía Juan, se han hecho pedidos de, bueno, esto de gimnasio a cielo abierto, para gente que por ahí no llega a otros lugares donde hay esas herramientas deportivas, y bueno, se ha escuchado también el tema de dejar, por ejemplo, lo que es la ermita, el cartel todo de la plaza Virgen del Guadalupe, y bueno, se ha tenido en cuenta todo eso, y se ha arrancado con esto del playón deportivo, pero bueno, es el inicio, va a tener distintas veredas que van a conectar todos los espacios, y recordamos también que, bueno, es una de las plazas más grandes, y más concurridas también, porque vienen chicos, vienen adultos, vienen jóvenes, reuniones, así que bueno, también va a ser un espacio que va a poder después utilizarse, tenemos dos escuelas muy cercanas a esta plaza, así que, bueno, la idea de que puedan también hacer uso de este espacio surgió en esas reuniones, así que, bueno, está todo pensado para que así sea. Esa es la idea, digamos, desde el municipio, hacer un proyecto participativo, para que, digamos, los vecinos de la ciudad tomen la responsabilidad también de cuidarlas entre todos, digamos, entonces, cuando uno forma parte de un proyecto, también, digamos, le gusta, y por eso también uno lo cuida, así que, estamos arrancando con esta obra, hay mucho para hacer en esta plaza, es muy grande esta plaza, creo que la más grande de todas. Son dos plazas juntas. Son casi dos plazas juntas, vamos a intervenir también el tema del acceso a Ilia, porque con el proyecto del acceso a Ilia, esta parte de la calle va a quedar mano única, así que vamos a hacer una dársena para el colectivo, para que bajen los pasajeros, va a haber una dársena de estacionamiento, digamos, va a haber muchas cosas que le hemos hablado junto con los vecinos, y por eso uno, digamos, lo hace tranquilo, porque los vecinos están de acuerdo en todo lo que se va a intervenir acá. Y se trabaja con el vecino, que es el que está todo el día, acá nosotros venimos circunstancialmente a estar dentro de esta plaza, pero el vecino es el que sabe cómo se maneja el barrio, se habló también en las reuniones de la circulación de estas calles acá que rodean la plaza, así que eso también se está estudiando, digamos, es todo un trabajo que se viene haciendo con los vecinos, porque también implica que el acceso a Ilia va a estar hecho nuevo y va a haber más circulación, así que la idea es, digamos, darle seguridad también al vecino del barrio cuando esté disfrutando la plaza.